Hola, sí, ya está confirmado, el día 24 hacemos el banderazo, unas profesoras que también tuvieron empatía con las situaciones, profesoras de artes, pintaron sobre tela el rostro de cada víctima que hay en la provincia. Un 24 que no hay nada que festejar en la provincia, creo, ¿no? A pesar de que salimos, gritamos y hacemos las marchas todos los mates, queremos que esto cambie, que no haya más femicidio en la provincia, pero sin embargo sigue sucediendo. Yo creo que Jujuy en estos dos años han sido 10 víctimas de femicidio, es muchísimo, o sea, yo sé qué está pasando en otras provincias, pero acá en Jujuy que se den 10 víctimas ya es muchísimo. Si bien se han creado oficinas contra la violencia de género, se han organizado comisarías, he leído también en los medios de prensa que se están dando charlas, pero no es suficiente, acá tenemos que partir de raíz, de la educación, todo es un conjunto de cosas, todo va encadenado. Me parece que no está funcionando algo acá, y está clarísimo, porque tenemos que seguir lamentando más muertes en la provincia, y bueno, ahora el último fue de Calilegua, de Daniela Canelo, de Marcela Valderrama de la Quiaca. Sucede en todos los departamentos de la provincia, no solamente acá, y esto tiene que cambiarnos, toda la provincia, por favor, que se sienten los que se tengan que sentar, que trabajen realmente, porque necesitamos gente que trabaje y que nos cuiden. Las leyes están para que nos cuiden, no para que sigan habiendo femicidios en la provincia. Bueno, ahora, con respecto a eso, si bien alguno de los casos de femicidio se ha elevado a la causa a juicio, no obstante, no hay fecha de inicio, y no se está llevando adelante ningún juicio todavía al respecto, ¿no? Y no, todos los casos han sido elevados a juicio, y está claro que ha salido para calmar los ánimos de la sociedad, porque para que digan, no, estamos trabajando. El hecho de haber elevado a juicio no significa nada, porque hay casos que llevan tres, cuatro años elevado a juicio, muy claro, lo tenemos el caso de María Pucca, que lleva cuatro años y no hay fecha de juicio. El caso de José María Pichafaño, que también sigue esperando. Todos los casos están y a Palacio, hace dos años, que también fue elevado a juicio, no hay fecha. ¿Por qué hacen sufrir tanto a la familia? Pero, sin embargo, son causas de funcionarios, salen en nada, en seis meses, son otras causas, salen rápido. Y que no me vengan y me digan, es distinto, no es distinto. Yo también formo parte de esta sociedad jujuña, y yo también necesito respuesta. Mi familia sufre cuando dilatan todo esto, y todas las familias que están por detrás de todo esto. No es justo. Nosotros también vivimos acá en Jujuy, no solamente ellos, funcionarios, a conveniencia de ellos, sí, para otros no, como es. ¡Gracias!